Número 4 El título es Nudos Parecidos que no se parecen a nadie Me encanta Me encanta Amo este segmento Este segmento, en realidad venimos para este segmento Porque nos encanta ver la gente que va a lo de Laurita a Bienvenidos a Bordo y alguien con muy mala hazaña le dice a la persona, vos andá que te pareces a este famoso Es igual, es igual Y en realidad, no se parece a nada Le hacen pasar un patenón a la persona Son apuestas, para mí son apuestas familiares A que lo hacemos ir y vas a ver que después sacamos una moneda Vamos a comenzar Parecidos que no se parecen a nadie, primera parte Adelante, por favor A ver, fregalo, director Ay, ya sé Minuto ¿Quién? A nadie ¿Quién es esta mujer que dice ser parecida a una famosa? Tengo dos Un poquito, le podés dar un poquito más para que enderece la cara Ahí está Ahí está Para mí sí, ¿eh? Tengo dos ¿Pedigo? Yo tengo, eh... ¿Quién es la hermana de Néstor? Marcela Klosterbauer Marcela Klosterbauer Marcela Klosterbauer, ¿no? ¿Quién? A ver ¿Quién, Cari? ¿Quién te sigo? Sí, Natalina De Lugui Decirle, por favor, querida Carola Reina A mí es Carola Reina No Carola Reina Tengo dos Bueno Margarita Stollbizer Margarita Stollbizer O la hermana de Kirchner Ah, Alicia 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 A ver, vamos a ver ¿Cuál Margarita está querida? Podría ser Margarita Podría ser Margarita También 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 Está contenta Ya la amo Ah, imputada Con eso no puedo jugar No, por ahí Carola Reina Es que va a jugar ¿Quién era? ¿Quién es, Marian? Digo Sí La mujer de Boy, All Miss Sí Sí ¡Oh! 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 Para mí es el dipi El pelado de crónica El dipi, re El pelado de crónica Esteban Trebu ¿Vos quién le decís en Graciela? El bicho El bicho Gómez El bicho Gómez dice Graciela El pelado de crónica Yo digo el dipi Bill Diesel para mí es Bill Diesel ¿Quién es? Tante ¿Y vos sos? Sí, sí, sí ¿Quién sos? Sí, sí, está claro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un duro ¿Quién Diesel? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Eso es autoestima, boludo! ¡Es Fernando! ¡Es hermoso! ¡Es Drago! ¡Es Drago! ¡Para mí es Drago! ¡Es Drago! ¡Es Drago ahí! ¿Es Hernán Drago? ¡Hernán Drago! ¡Vamos por Drago! ¡Vamos por Drago! ¡El Luis Martínez! ¡Para mí es Ivo Cuxarida! ¡No! Si vos ya lo sabés ¡Para mí es Ivo! ¡No! Yo sabía que estaba ¡Ah! 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 David Hasselhoff ¡Para! ¡Ah! ¡Sí! David Hasselhoff ¡Es un auto fantástico! ¡Para vos es Drago! ¡Para vos es Drago! ¡Es Drago de acá a 10 cuadras! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! En este caso dicen también... También los... ¡Yo dije Ivo Cuxarida también! ¡Ivo Cuxarida! ¡Lárgalo! ¡Estoy dudando! ¡A ver! ¡Estoy dudando! ¡Ay! ¡Para! ¡Se me revino uno! ¿Quién? ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué actorazo! ¡A ver! ¡Está así! ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Dos botas de agua! ¡Se paró para nacer! ¡A Drago! ¡Al sifón Drago! ¡No! ¡Claro! ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¡Ay! ¡Qué algo! ¡Es emocional! ¡Ana es su amor! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué difícil eso! ¡Qué difícil está! ¡Karen Prensky! ¡Para poco parece Graciela! ¡No! ¡La rubia de agua! ¡Es la madre de Laurita Fernández! ¡Es pelo! ¡Es la trilliza de oro! ¡Para mí es Maru Botanalasia! ¡Maru Botanalasia! ¡Ay! ¡Qué difícil, chicos! ¡Maru Botanalasia! ¡La hermana de... ¿No es la madre de Laurita, Adri? ¡Puede ser, eh! ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Cómo se llamaba la madre de Laurita? ¡Que no me suena. Para mí es Graciela. ¡A ver, Laralo! ¡No! 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 ¡No es la señora! ¿Quién es? ¡Karen Rinka! ¡Incredible! ¡Nicolle Kidman! ¿Algún malvado? ¿Sos Nicole Kidman? ¡Ah! ¡Nicolle Kidman! ¡Sí! ¡Soy Nicole Kidman! ¡Es más guayada! ¡Es para mi cuatro, Nicole Kidman! ¡Ponelo negro! ¡Porque esto no se aguanta, chicos! ¡Es la mala de Laurita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo ¡Desigual! Buena onda No da Ambos autoestima Siguen los parecidos A ver como sigue Acciones Ay, ay, ay Tamara Alves Barbie Silenci Perdón, es Cintia Fernández Es Cintia Fernández Cintia Fernández Débora Bello No, tengo otra, Simena Capristo A ver A ver Cintia qué Es linda Cintia Fernández Ay, ¿por qué miras? Sí, mirá Es uno de mi congreso Esto es Cintia Fernández Muy bien Sí, sí, sí No, no No, amo, amo, amo El de Mete Gol ¿Cómo se llamaba? Es el de Mete Gol El de la película La película, chicos Ay, ¿cómo se llama la story? Para mí es el Rey Sol Marquesi Mariano Martínez No, Mariano Martínez Chicos, es David Bisbal ¿Es Bisbal? Ay, chicos, no Todo ruloso es el Bisbal Huevo Müller Huevo Müller Huevo Müller ¿El huevo Müller? ¿El huevo Müller? ¿Algo tiene? A ver, acción Uuuuh ¿Quién es? A ver, pará Yo voy a pedir un tema Si sos ¿Te pones a bailar como loco ese tema? Sí, obvio Si es quien creo que es Tirá bulería Tira vida Claro ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería, bulería! ¡Bulería, bulería, bulería! ¡Bulería, bulería, bulería! No, 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 no... ¡Bulería, bulería! No encuentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací ¡Bulería, bulería, bulería! Más te quiero cada día Te escribo enamorado desde que te vi Si ponen esta española hay que poner me gusta a la gente. Me gusta a la gente que cuando saluda, aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta a la gente. Le vamos a hacer competencia. Era más parecido al de Metegol. Sí, al de Metegol. Al de Metegol es igual. Más que es difícil buscar al de Metegol. Ya está pidiendo Bob. No, no, no. Pandera está pidiendo cosas imposibles. Metegol. ¡Mélicen! 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 Chicos, igual se metemos. Es algo de Colocini. Nosotros, para no ser menos, también tenemos tres parecidos entre famosos, famosas, 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 que nos gustaría comparar para sumarle al programa de la audiencia. Empezando por... Aquí. ¡Magry Sainz! ¡Qué tal! ¡Al lado famoso! No, 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 chico, no, 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 no. ¡Miley Sainz! ¡Miley Sainz! ¡Es nuestra Miley! ¡No, no, no, no! ¡Es Maravoso! ¡Qué maldad que hay acá! ¡Es Miley Sainz! ¡Mirá, Laurita! Steffi Royman está igual a Cate Blanchett. ¡Sí! ¡Brancett! 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 Pero la que más parecida nos parece es esta. Ana Rosenfeld está igual a Beatriz Olave. Igualita, es verdad. Y nos parece que es un parecido que teníamos que poner porque justicia es televisión. ¡Le va a encantar, Ana! Y televisión es servicio. ¡Están iguales!